Si me gustaría muy brevemente en este caso pues agradecer, como lo voy a decir de otra forma también, por la presencia de Francisco Gravil Sánchez, que es el presidente autonómico de Cruz Roja Española y por supuesto pues a Pilar Herrero, que la conocéis todos y todas, pues que es la presidenta local de Cruz Roja Fuenlabrada. Durante estos últimos meses venimos suscribiendo una serie de convenios con entidades de carácter humanitario y de carácter social en nuestra ciudad y no cabe la menor duda que uno de los más importantes, bajo mi punto de vista, pues es el que firmamos con Cruz Roja, un convenio que se viene desarrollando a lo largo de bastantes años en la ciudad y que viene a dar cobertura también económica a uno de los proyectos más importantes que se realiza por parte de Cruz Roja en nuestra ciudad, que es también la gestión de un centro tutelado para mujeres dentro de un amplio programa que tiene Cruz Roja en la ciudad, donde hay una estrecha colaboración entre el ayuntamiento de Fuenlabrada y la propia asamblea local de Cruz Roja de Fuenlabrada. Y yo tengo que añadir poco, simplemente agradecer en todo momento el excelente trabajo que están haciendo desde Cruz Roja a Fuenlabrada, todos los voluntarios, las voluntarias en todos los aspectos sociales que se acuerdan con el ayuntamiento y seguramente también otros que salen fuera de lo que es el marco del convenio, pero que no cabe la menor duda están haciendo un gran excelente trabajo, no solamente con las campañas de donación de sangre, pero te quiero también destacar la recogida y distribución de alimentos, el tema también de la colaboración, todo el tema de reparto de libros, de juguetes y, por supuesto, también el trabajo que vienen realizando con colectivos de mayores y drogodependientes en rehabilitación en nuestra ciudad. Por lo tanto, es un amplio programa y a los cuales queremos dar cobertura económica y de apoyo también por parte del ayuntamiento de Fuenlabrada. Me van a permitir también que destaque que en este momento de situación de crisis también de las propias instituciones públicas a nivel económico, pues Fuenlabrada, dada en este caso su economía saneada, pues nos está permitiendo mantener todos los convenios que tenemos suscritos con colectivos y con entidades ciudadanas que ejercen un gran papel social y no cabe la menor duda que el de Cruz Roja es de los más importantes. Por lo tanto, me parece que es una nueva buena noticia para la ciudad, para que los ciudadanos vean que este ayuntamiento está dedicado de una forma muy activa en todos los temas sociales de esta ciudad. Ya son conocidos por parte de los medios de comunicación y no voy a hacer referencia una vez más a ellos, pero si estos programas que realizamos con estos tipos de colectivos, con estas asociaciones, como en el caso también de Cruz Roja, pues vienen a dar coherencia a la política social que viene realizando el ayuntamiento de Fuenlabrada. Y por mi parte, nada más, saben que la subvención está en torno a los 85.000 euros para estos programas y, desde luego, pues es voluntad de mí y del equipo de gobierno que continuar por la senda de estos convenios que también vienen al conjunto de la ciudadanía de Fuenlabrada. Sí, aprovechar para agradecer al ayuntamiento de Fuenlabrada y a su alcalde, especialmente la colaboración permanente con Cruz Roja. Él comentaba en sus palabras que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por mantener la vida social. Agradecemos este esfuerzo, que no es muy consolidado en otros ayuntamientos de la región. Y también agradecer esa colaboración permanente que todas las concejalías e incluso otros servicios sociales mantienen con Cruz Roja y con todos sus voluntarios, socios y colaboradores en general. La verdad es que se habla de que parece que la crisis está pasando, de que parece que llega la recuperación económica. Nosotros que atendemos a las personas con más dificultad social son a las personas que más tarde llega ese crecimiento económico, esa recuperación económica, y la Cruz Roja tiene que seguir haciendo ese esfuerzo por seguir atendiendo a estas personas que más sufren y que más lo necesitan. Yo creo que la persona que mejor pueda hablar y también agradecer su apoyo constante, su lucha, su dedicación y su esfuerzo permanente, a Pilar, ahora que estamos aquí en el ayuntamiento, persona muy conocida del ayuntamiento y que también está haciendo su labor aquí en Cruz Roja de Fuenlabrada, que os pueda comentar sobre los programas que hoy en día firmamos en este convenio. Ya son muchos años firmando este convenio de colaboración con el ayuntamiento de Fuenlabrada. Para mí siempre es un momento muy humano, muy sentimental y de mucho cariño, puesto que cuando empezamos, fundamos hace muchos años Cruz Roja, pues fue, pues eso, socorros y emergencias y poco más, y no podíamos hacer tampoco más, porque la sociedad tampoco estaba muy implicada ni se conocía mucho Cruz Roja. Hoy, gracias a los convenios del ayuntamiento, gracias a los socios, gracias a la venta del oro, gracias a los donativos, gracias a la solidaridad de los ciudadanos y el trabajo de los voluntarios, hemos atendido este año a más de 3.000 familias. Eso es muy importante. Tenemos un presupuesto aproximadamente, ¿de cuánto, Lorena? Tenemos ese presupuesto de 770.000 euros, con lo cual nosotros lo que la administración no puede, que sí resaltar también que en Fuenlabrada es uno de los sitios que la administración, que servicios sociales tiene más compromiso, y nosotros desde Cruz Roja con otras asambleas, vemos que realmente, pues, aunque nosotros ayudamos, a lo mejor tenemos, ya vienen muy servidos del ayuntamiento. Los programas, pues, como muy bien ha dicho el alcalde, porque se lo sabe, pues, con mayores, el piso de violencia de género, muchos programas que tenemos puestos en funcionamiento siempre para las personas que nos necesitan. Nosotros tenemos un convenio, como muy bien ha dicho el alcalde, pero quiero resaltar, Gabriel, que aparte del que el convenio nos viene muy bien, que es estupendo y que le tendremos siempre, tenemos un local cedido por el ayuntamiento que me jacto de decirlo y me inorgullece que no le tiene ninguna asamblea local. Con lo cual, el convenio que firmamos se revaloriza por tener un local cedido por el ayuntamiento, unas instalaciones, y podemos compartir, pues, como conserje o como otras cosas que hay ahí y a nosotros nos favorecen. Con lo cual, pues, mi agradecimiento, si no estuviera Cruz Roja habría que inventarla, porque ya lo visteis ayer en Almería, ya visteis realmente cómo está Cruz Roja allí donde tiene que estar. Con lo cual, yo estoy muy orgullosa de ser la presidenta de Cruz Roja de Fuenlabrada, estoy muy orgullosa de mi ayuntamiento, estoy muy orgullosa del secretario que tenemos, en la autonómica y, bueno, que quiero el año que viene volver otra vez, Manolo, a firmar otro convenio de colaboración con el ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos, felices Navidades y que Dios nos proteja y nos bendiga a todos. Gracias por ver el video